Compruebe si su número ha sido premiado. Aunque en Bilbao es donde se descorchan las botellas por el gordo del sorteo extraordinario de El Niño, que ha recaído en el 05685, vendido en la administración ubicada en la avenida del Leendakari Aguirre, 19 de la capital Vizcaína, usted también puede haberse llevado algún pellizquito. Compruébelo en nuestro buscador. Los otros números importantes han sido el 18.442, segundo premio, y el 23.282, tercer premio. Las dos terminaciones de cuatro cifras premiadas con 3.500 euros a los números del sorteo de El Niño, las 14 de tres cifras agraciadas con 1.000 euros y las 5 de dos cifras con 400 euros han sido las siguientes.